En la silla, un perreo nuevo, novedoso, ok? Y aunque no quieras, dice Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu vestida grande La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu vestida grande Lo que entre todos está por delante Yo estaré loca, pero eso te encanta Por eso vuelves a mí Teniendo tantas y otras te la bajas Soy quien la levanta Prende una vela de cerebro Si conoces mi cuerpo, coño, si fuera el tuyo Me dicen cuatro de parto, pero siempre lo destruyo No me pongas quejas O te sustituyo Si conoces mi cuerpo, como si fuera tuyo Yo esperando mientras me río de tu orgullo Y al final vas a regresar Dámelo pa' recordar Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu vestida grande La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu vestida grande La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu vestida grande La que entre todos está por delante Baby, dámelo pa' recordar